¿A qué se refiere con eso de petromadurismo? ¿Qué es eso? Que hasta ahora lo escucho, pues que usted está mencionando eso. Es un modelo que ellos tienen, por supuesto, que niegan en campaña, pero que cuando llegan al poder lo establecen. Revisen las entrevistas de Hugo Chávez antes de llegar al poder. ¿Qué decía? Que iba a trabajar con todo el mundo, que iba a respetar la prensa, que iba a respetar los derechos humanos, que iba a respetar la libre empresa y desde el primer día empezó a expropiar, a cerrar canales y a expulsar a su propio pueblo. Cuando uno mira sectores como los que estamos hablando, ellos han sido simpatizantes de este tipo de movimiento y sobre todo de ideas. Y mira inclusive que no son capaces ni de cuestionar la violación a los derechos humanos y tratan de hacerle creer a la opinión pública que tienen una división sustancial frente a estos proyectos. Como te lo respondí a ti Vicky en la entrevista, cuando decía que no estaba de acuerdo en el tema del precio del petróleo, pero no fue capaz de cuestionar el manejo en el tema de derechos humanos, en el tema de la economía, en el tema de la pobreza, en cómo se volvieron en dictaduras ligadas a temas del narcotráfico. Eso sí no, y a eso es a lo que yo me refiero. Y yo sí se lo digo con toda claridad a Vicky Jairo y a los colombianos, ese no es el modelo que necesita Colombia. Claro que Colombia tiene unas necesidades sociales hoy muy fuertes y muy de fondo, no solo por la pandemia, sino por temas estructurales que tiene que resolver para llegar a todas las regiones. Pero yo le aseguro que eso no se resuelve con esos discursos populistas que cuando llegan al poder, lo que llegan es a generar más problemas y a destruir valor.